Bueno, hoy estamos en el Parque de Miraflores presentando el proyecto alternativo de luminarias en esta zona. Como sabéis, es un parque que se inauguró en el 2003, el diseño de Juan Cuenca, de hecho las luminarias también lo son, y hubo muy rápidamente después de esa inauguración un robo importante de cable que dejó sin luz y sin iluminación a toda esta zona. Lo que pretendemos es dar una solución definitiva y lo que vamos a hacer, lo que tenemos previsto, es un proyecto de iluminación solar en los 68 puntos de los que consta este parque. El presupuesto aproximado del proyecto son 200.000 euros más IVA y el plazo de ejecución tres meses. Creemos además que es una magnífica fórmula de implementar también el plan y de ir más allá de lo que teníamos previsto en cuanto a eficiencia energética se refiere. Lógicamente, iluminar con farolas solares tiene ese punto de ahorro, pero sobre todo hay que tener en cuenta que así prevenimos de manera definitiva el robo de cable.